Hola adictos y adictas al audio, estamos en un nuevo video, un video brutal, increíble de esos que impactan directo a tu cerebro Si, hoy vamos a estudiar el Channel Strict de Plugin Alliance basado en API Ya analizamos uno basado en Focusrite y otro en Solid State Logic Y hoy vamos con API a ver qué características nos tienen, qué tan chévere, qué tan sutil y qué tan distinto es a los otros Así que sin más, vamos al intro y empecemos Bueno, antes de empezar el video, si quieres apoyarme, deja un like, comenta y suscríbete Alguno de los tres, cualquiera de los tres sirve Si no te gusta, deja tu dislike, ¿qué más da? Lo importante es mover el canal Ahora, si quieres apoyarme o más, ahí está donaciones Pero bueno, eso si quieres y no quieres Generalmente nadie quiere apoyar a los demás Y puedes adquirir mi curso de mezcla ahí abajito Ya después de las quejas, vamos de una vez con el video Bueno, tenemos el Channel Strict de API ¿Sí? Un sistema análogo Ah, quiero hacer un servicio social aprovechando este momento Bueno, cuando yo pongo, no sé de dónde sacaron eso Que no es análogo, sino es analógico Bueno, lo primero que tenemos que definir es que es análogo Análogo es similar a ¿Sí? Que tiene su analogía Que es similar a Que cumple la misma función, pero de otra manera En ese caso vamos a hablar de la grabación análoga ¿Por qué? Porque cuando yo grabo digitalmente Lo hago con muestras para obtener los diferentes puntos Y generar una onda basado en eso ¿Qué sería su análogo? Pues la grabación magnética La que se hace por cinta La que se hace en cera La que se hace en muchos tipos de grabaciones ¿Sí? Todos esos son sus análogos ¿Sí? Por lo tanto, cuando uno habla de análogo Está hablando de su analogía Cuando yo tengo un compresor análogo Estoy diciendo que tengo uno similar a otro Es decir, uno, un plugin lo hace por muestras, algoritmos Y un análogo lo hace por medio de circuitos, transistores, tubos ¿Sí? Este tipo de cosas Por lo tanto, decir análogo está bien Pero, ¿qué pasa? Que la gente dice No, es que como eso tiene perillitas Y tiene agujas Se tiene que decir analógico Y aparentemente está así Porque cuando uno busca analógico Dice que sí, que es con perillas y todo eso Pero cuando tú miras el diccionario Dice algo claro Que análogo es similar o sinónimo ¿Qué es sinónimo? Que es igual, ¿sí? Es sinónimo de analógico Por lo tanto, decir las dos maneras está bien Nadie está equivocado Nadie es más inteligente que el otro Simplemente son formas de decirlo Y las dos personas que lo digan de una u otra manera Lo dicen bien Yo siempre digo análogo porque así me he acostumbrado Porque así he trabajado Incluso proyectos de grado Los he trabajado con la palabra análogo Además, si tú miras los manuales De la mayoría de plugins que están en inglés Ellos nunca te dicen analógico O analogic Se dicen análogo Analógico Análogo, ¿sí? Siempre se traduce como análogo Entonces ya está como la maña Ahí de decir que es análogo ¿Sí? Así que no Critiquen eso Lo pongo porque Ya me lo han comentado como en 3, 4 videos Y hay que investigar un poquito Como dicen por ahí Hay que leer Y no leer audio Hay que leer literatura Literatura te abre el léxico Al tener mayor léxico Pues puedes expresarte mejor Ahora ¿Qué pasa después de todo eso? Que voy a poner el título Analógico Y voy a poner en la portada Análogo o al revés Bueno, voy a mirar O voy a dejar Analógico ¿Por qué? Porque quiero ver si tengo más visitas Yo lo pondría como análogo Pero quiero ponerlo analógico A ver si tiene más visitas Vamos a probar Nadie lo sabe Vamos ahora sí con el video Ya me alargué después de esto Pero creo que les va a servir Estamos aquí con el plugin Lo estoy haciendo en Reaper ¿Por qué? Porque estaba haciendo Un otro video en Reaper Y dije Bueno, déjámalo de una vez aquí Tenemos nuestro plugin Entonces vamos a empezar De izquierda A derecha Como debe ser Como es el flujo de señal Tenemos aquí El medidor En Bu Mérenlo Vamos a poner A desmutear el canal Que lo tengo muteado Voy a bajarle un poquito acá Y tengo el canal Ahora ¿Por qué está sonando distorsionado? Porque ya lo había movido Vamos a apagar todo lo demás Y listo Y empecemos Tenemos aquí el medidor Ahora tenemos la parte De preamplificación Sí, este Channel Street Tiene preamplificación ¿Qué pasa? Que si yo lo dejo en cero Suena igual a como entra Pero si yo empiezo a aumentar Vamos a apagar aquí Porque estos ya me están modificando Pues tengo más ganancia Miren Miren la entrada con la salida Pero no solo eso Sino que empiezo a generar Una cierta coloración Y una cierta distorsión Que si lo dejo en cero No encuentro Miren ¿Sí? ¿Qué pasa con estos Api? Que se conocen Y son muy famosos Por tener poca coloratura Por ser limpios Pero al mismo tiempo Por hacer las cosas Muy, muy bien Entonces Aquí Eso es lo que hace Más o menos Este tipo de De Channel Street Entonces estamos aquí Y vamos a bajar aquí Lo primero que encontramos Es el filtro Pasa alto Si yo lo activo Con este botón Lo hace el corte Y aquí con este tornillito Selecciono ¿Qué frecuencia quiero cortar? Vamos a cortar Miren Ahí me bajé todos los bajos Si empiezo a bajar Pues voy cogiendo Listo En este caso No cortaría nada Porque pues es una batería Y me gusta lo que tiene A menos de que tenga un ruido Entonces si tengo un ruido Ya corto por ahí O sea de donde tenga el ruido A partir de donde tenga el ruido ¿Listo? En este caso no Porque es un sample Está súper limpio Ahora Tenemos esto Que es la atenuación ¿Listo? Y antes de contarles Este Tenemos el TH Que es como El ruido Analógico O análogo De El transformador Del transistor Del circuito ¿Si? Como tal Entre más tenga Pues más ruido va a generar Y entre menos Menos ruido ¿Si? Entonces es que tanto ruido quiero Obviamente El ruido A veces Dependiendo del tipo De instrumento Pues gusta más Gusta menos Ahora Tenemos el Unity ¿Qué hace el Unity? Compensa la salida O sea la ganancia En general Entonces miren ¿Qué es lo que pasa? Yo empiezo a subir Pero sigo manteniendo La ganancia ¿Si? Porque estoy compensando Acá Entonces esto me sirve Por ejemplo Para este caso Para generar Más Distorsión Del preamplificador Miren Pero Miren Lo apago Miren como suena Y lo activo Se siente la distorsión Pero sin Llegar a saturar Con esa distorsión Tan horrible Es bastante útil Ahora vamos a Hablar De la parte De la ecualización Este Channel Strip Tiene tres tipos De ecualizadores Vamos a ver Qué tipos De ecualizadores Tenemos Entonces tenemos Aquí en esta Pestañita Cinco 50A Perdón 50B Y 60 Entonces vamos a ver Las características De uno De cada uno Vamos a empezar Con el primero El primero Es el 50A Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos por defecto Estos vienen En Bell ¿Si? Si yo lo pongo En 15 Y le subo Al máximo Tengo un Bell ¿Listo? Tipo Bell Le bajo Miren Pero si yo quiero Utilizar esto Como un Shelf Como un High Shelf Activo acá Como estaba activo ¿Listo? Entonces lo activo Y ahora es un High Shelf Si lo desactivo Funciona como un Bell Normalmente Si lo activo Funciona como un High Shelf Sube Todo a partir De esa frecuencia Pero como lo tengo apagado No suena a nada Ahora vamos a activarlo Miren 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 High Shelf Todo se sube Después del corte Ahora si lo apago Es como si subiera Solamente esa frecuencia Listo Ahora el Mid Si o si Es Bell No lo puedo modificar Miren Pero ustedes ven Que esto ya tiene Unas frecuencias fijas Fíjense bien Porque el B Va a tener Otras frecuencias Y ahora con el Low Pasa lo mismo Si yo lo tengo desactivado Funciona como un Bell Y si lo tengo activo Pues funciona como un Low Shelf Miren Listo Esto es para lo que nos sirve Ahora Tenemos el Filter Que básicamente Hace un corte Como una especie De Sidechain Cortando las frecuencias Bajas Más que todo Y aquí lo puedo encender O apagar Listo Ahora vamos con el B El B Es similar Pero ya tengo Otra banda Aparte Que Que aquí Este High Lo puedo poner En Shelf Y Low En Shelf Pero el High Sigue siendo Bell Y este Sigue siendo Bell Y lo mismo Tengo In O Out Y fíjense aquí Las frecuencias Cambian un poco Si En los originales En los análogos Si Si son muy fijas Aquí yo puedo moverme Más libremente Pero En los análogos Tiende a ser Más fijas Y tenemos Y tenemos Y tenemos por último El 60 Que es básicamente Un ecualizador gráfico Si Que lo que tengo Es Las frecuencias fijas Y solo puedo aumentar La ganancia O disminuir La ganancia Listo Entonces Esto tenemos En el Channel Strip Ahora vamos a la parte De De compresión O de dinámica Lo mismo Aquí en la parte De dinámica Tenemos dos tipos De compresores Tenemos un BCA Y un FET Por lo tanto Tenemos dos coloraturas Y no solo dos coloraturas Sino dos comportamientos Distintos Vamos a la pantalla Y vamos a empezar Con el BCA Empecemos en orden Empecemos por el FET Entonces El FET ¿Qué tiene? Tenemos El MIX O sea Es para decir Quiero que Si lo tengo en 100 Suena la señal procesada 100% Y si empiezo a bajar Pues la señal procesada Se empieza a combinar Con la original Hasta que Digamos aquí Tengo casi toda la original Y solo una parte Combinada ¿Por qué? Porque este FET Es mucho más agresivo Y se puede utilizar Como efecto ¿Cierto? Ahora El High Pass Filter Es básicamente Un Side Chain Que hace que las frecuencias Bajas no se compriman Aquí decimos Desde donde quiero Que no comprima Entonces por ejemplo Si yo lo tengo En ¿Cuánto es? 400 4.000 No En 400 Quiere decir Que las frecuencias De 400 Hacia abajo No se van a comprimir ¿Listo? Eso sirve por ejemplo Cuando vamos En este caso Un boost Entonces yo Yo no quiero Que el bombo Se comprima Porque se me ahoga Entonces lo mando Por ejemplo Aquí a 200 Y ya Lo vamos a encender Y ya lo empiezo Y ya lo empiezo a tener Vamos a apagar esto ¿Listo? Ahora Tenemos el In Y el Out ¿Listo? Entonces ¿Qué pasa? Que este FED Se comporta Que entre más entrada Más compresión Voy a tener Entonces ¿Cómo se comprime Normalmente con esto? Se deja la salida En cero ¿Listo? Que sería el punto Ahí ya me la dejó En cero Y lo que voy Es cuadrando la entrada Vamos dejando Esto El Clic Selling Que ahorita les explico Para qué es Lo voy dejando en cero Y empiezo a modificar Y miren aquí Que a medida que subo Ya Obviamente me toca Activar el Shelling Lo pongo en dos Perdón Pongo el Shelling en dos Y empiezo A medida que subo Voy comprimiendo Miren ¿Listo? Entonces ¿Qué quiere decir? Esto A medida que entra Comprime Y El Shelling Es Qué tanto va a comprimir Lo que entra Entonces El truco Para utilizar Es esto Es dejar esto El Shelling En el mínimo Que es dos Dejar que esto Se mueva un poquito Por ejemplo Que ya empiece A modificarse Un poquito Por ejemplo Ahí Allá tengo compresión Y con el Shelling Voy aumentando Hasta obtener La compresión Que yo quiero Miren ¿Listo? Ese es el truco De este compresor Ahora Estas partes Que tenemos Tenemos uno Y dos Y De ese Entonces ¿Qué quiere decir? Si yo selecciono Uno Funciona como un compresor Dos a uno Si selecciono Dos acá Es La velocidad De los Del release Miren Si yo tengo Desactivado los dos Está en dos Coma cinco Si activo uno Baja a dos Si activo los dos Baja a cero coma uno Entonces Aquí yo voy diciendo Qué tan rápido Quiero que sea Ahora Tenemos esta parte Si yo activo aquí Está en compresor Si activo aquí Está en limitador ¿Qué quiere decir? Veinte a uno Que ya limita la señal La corta Y aquí La atenúa Y por último Tenemos esta parte De Deezer Si yo activo el Deezer Esto se va a comportar Como un Deezer Y yo puedo apagar el modo Entonces apago el modo Y dejo aquí Deezer Y esto se empieza a comportar Como un Deezer Ahora vamos a ver El siguiente Que es el BCA Tenemos Lo normal El Threshold El Gain El Ataque El Ratio El Release El Link Que es para que funcione Estéreo Por ejemplo La izquierda y la derecha Compriman exactamente igual El Link Que es para aprender a apagar Soft Para suavizar El Nick Nip Básicamente El Nip Era para Se me olvidó Pero ya les digo El Feedback Es para cambiar la entrada O sea Para que Comprima la entrada O comprima ya la salida Entonces si yo activo el Feedback Miren que comprime ya la salida Miren Ahora el Feedback Empieza a comprimir la entrada Y la salida Entonces hace que se realimente Y haya una compresión Mucho más fuerte Ahora Tenemos Aquí El E-Stress Pero ya les explico Primero comencemos con el Threshold El Threshold Es para Decir desde donde voy a utilizar la compuerta El rango Básicamente es Cuanto voy a A cerrar la compuerta El Release Que tanto tiempo va a estar La compuerta Así Si quiero que Que el Que el Ataque sea rápido O sea corto Si sea un expansor O sea Un 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 Gate O el invertido Que es para escuchar Lo que está haciendo Y Eso sería La parte Del Del Gate Ahora Eso es lo que funciona El Nip Ya me acordé Este Nip Este Nip Esperen Les digo Este Nip Este Nip Es para hacer sidechain Con la compresión Es decir Lo mismo que teníamos en el FET Aquí Que era para que Las frecuencias bajas Esto De acá No se compriman En este Si yo le pongo Nip Las frecuencias bajas No se van a comprimir Y tengo Libre para Por ejemplo Utilizarlo En un bus Aquí tenemos La compuerta Que es el Easterys Se me había olvidado Explicarlo El Easterys Básicamente es Que O sea Yo tengo Un Un rango ¿Cierto? Que lo Que lo modifico Con este TrueSchool ¿Cierto? Entonces ¿Qué Tiempo Antes Se va a abrir La compuerta Una vez Detecte Que viene El transitorio Es como Un leer El futuro Leer la señal Un poquito Antes Y sabe Que viene El este Entonces Se abre Cinco Segundos Antes Y deja Que pase La señal Y A lo mismo Hace Que se cierre Entonces Básicamente El Easterys Es ¿Qué Tanto Tiempo Va a estar Abierta La compuerta Entre Más Harto Más Tiempo Va a estar Abierta La compuerta Entre Más Pequeño Más Pequeña Va a estar Más Rápido Va a cerrarse La compuerta Vamos a escuchar Miren Miren Está muy largo Entonces ¿Qué pasa? Que se cierra Y demora mucho tiempo Cerrada O abierta Miren Si lo voy encogiendo Listo Entonces Básicamente Es que Tanto Tiempo Va a estar La La compuerta Abierta La De donde Voy a utilizar La compuerta Que tanto Voy a O sea El rango Pero esto Es más que todo Para el expansor Y el release Y por último Tenemos el master Que es para darle La ganancia final Subo O le bajo Listo Tenemos el cut Que es para mutearlo Y tenemos el cambio de fase Listo Así funciona Este channel Muy brutal Me ha gustado mucho Lo he utilizado Probado el sonido Y me ha gustado Ahora Si les interesa Podemos hacer Una guerra De channel Strips Ya que hemos analizado Varios Podemos hacer guerra A ver ¿Cuál suena mejor? ¿Qué características Tiene cada uno? Pero sonoras No tanto de herramientas Sino sonoras Porque la mayoría Tienen casi lo mismo Pero en herramientas No están O sea En sonido Tiene que cambiar ¿Cierto? Y si no Nos están robando Entonces eso también Tenemos que comprobarlo Porque qué tal Solo cambian el skin Y todas suenen igual Bueno Si el video les gustó Like Comentar Suscribirse Porque me ayuda mucho Ya saben Abajo pueden apoyar el canal Haciendo los cursos De mezcla De Logic Pronto sale el de Reaper Y además de hacer Estos cursos También Pueden hacer Una donación Chévere Bacana Espero que tengan Un súper súper sonido En sus días Y nos vemos aquí En Real Hits En más videos Como este Alright Gracias